¡Suscríbete! 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 Yo ya soy el güero, mi cuerpo para el que brinco Puerto Lindo, Julián, Oscar Pelón es la dista El Sánchez para el gobierno, no más para que subir Este negocio, hermanito, hay que saber aguantar La mujer nunca perdona, nos tenemos que adaptar Siempre pa' hacer lo que pasa, saludos pa' Culiacán